Bien, bien Adrián, bien Adrián. Tengo que sorprender, deparado, ahora cambio ritmo, cámplica. Bien, bien Orlando. Vamos Antonio, vamos Antonio. Bien, bien. ¿Por qué falla gente aquí? Sí, Pepe. Buena Pepe, qué buena, qué buena Pepe, muy bien. Acuadramos el centro y el remate, luego un trabajo para atrás que sea duro también. Vamos a acostumbrarnos que estamos ahí con presión, pues venga coño. No, 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 no Gracias.